A todos les damos la bienvenida al Encuentro Regional de Turismo Rural. Nos acompañan el Intendente Municipal de General Paz, Juan Manuel Álvarez, la Directora de Desarrollo Turístico del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carolina Uckelson, la Jefa de Gabinete Municipal, Contadora Noelia Masachessi, el Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de General Paz, Alejandro Hiena, la Directora de Turismo, Bianca Salatino, representantes de las áreas de turismo de Cañuelas, General Belgrano, Las Flores, Lobos, Roque Pérez y Saladillo, representantes del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, funcionarios municipales, invitados especiales, medios de prensa. También destacamos la presencia de estudiantes de quinto año del Bachiller en Turismo de la Escuela Secundaria Nº 4 de Loma Verde y del mismo modo contamos con la presencia de las alumnas del curso de conserje y recepcionista de hotel del Centro de Formación Laboral de la Provincia que también se dicta en la localidad de Loma Verde. A continuación, el Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de General Paz, Alejandro Hiena, les dará la bienvenida a este encuentro. Gracias, Rosana. Muy buenos días para todos. Bueno, Rosana es la directora del Museo Regional de Ranchos, por lo tanto, los funcionarios hacemos de todo. Tiramos el centro, vamos a cabecear, son tiempos de desafíos importantes. Como bien decía Rosana, yo soy el Secretario de Cultura y a partir del mes de enero el Intendente nos puso en este camino de sumar a Turismo, el cual ya durante dos años trabajamos con Gastón Aguiar, que allá está acompañándonos. Gracias, Gastón, por estar. Y bueno, con Bianca Salatino como directora de Turismo. Hace un tiempo atrás el Intendente Municipal convocó al diálogo político y social del distrito y creo que esa es la línea de trabajo que tenemos en este nuevo desafío para el turismo en General Paz. Fuimos a Loma Verde, fuimos a Villanueva, en la ciudad de Ranchos, con los distintos prestadores, con las distintas instituciones, que muchos de ellos están acá acompañándonos, porque entendemos que el turismo lo hacemos entre todos. No hay protagonistas que no pueden quedar ajenos a esto que tanto deseamos. Por supuesto que es importante también para nosotros el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Carolina, por asistir. Soledad Martínez, que es la Secretaria de Turismo de la provincia, también nos dio su acompañamiento y su apoyo y es para nosotros tener ese lugar para apoyarnos muy importante. Tanto como Graciela, como Marcelo, que son dos exponentes importantísimos que privilegian este encuentro de tener a los colegas de los distintos distritos que han sido mencionados, a los estudiantes, que para nosotros es muy importante también, a los vecinos, a los prestadores, gracias por estar, por acompañarnos. Este encuentro creo que es un disparador para un montón de situaciones que vamos a vivir durante todo este tiempo. No es solamente, no queda simplemente en conocer la experiencia de Marcelo, que viene de Cañuelas, o la impronta de Graciela, con toda también su experiencia en turismo rural, sino que venimos a enriquecernos y tomar herramientas para hacer una mejor política de Estado. En tiempos difíciles, en tiempos en los cuales se niega la presencia del Estado, nosotros creemos que desde el Estado y con el acompañamiento del privado vamos a hacer mejores políticas, mejores desarrollos para cada uno de nosotros. Así que gracias, bienvenidos y disfruten de esta jornada. Seguidamente, tiene la palabra la directora de Turismo, Bianca Zalatino. Bueno, yo más que nada es para agradecerles a todos y a todas que nos están acompañando, a cada vecino, a cada vecina, a los emprendedores, a las instituciones, que desde el primer momento que fuimos con esta iniciativa, aceptaron acompañarnos y se involucraron. También quiero agradecer a nuestros artesanos locales, a Néstor Gómez, a Miguel Ugalde, que luego de las disertaciones pueden pasar a ver sus obras, tanto de cuero crudo como de platería, que son realmente una impronta de este territorio y bueno, vale la pena que los puedan conocer. Como así también, la presencia del SIASGO, que tiene las últimas premiaciones del último abierto argentino que han ganado, que también es un orgullo para todos nosotros. Bueno, agradecer a los compañeros que vienen de más lejos, que salieron a la ruta, que decidieron acompañarnos. Y a Gra y a Marcelo, que desde el minuto uno me están ayudando con todo, no se están ayudando con todo y bueno, nada. Eso. Gracias a todos y espero que disfruten de la jornada. Muchas gracias. Es el momento de escuchar a la directora de Desarrollo Turístico del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carolina Ukelson. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que en este contexto tan desfavorable que estamos viviendo, debido a las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, nosotros desde provincia celebramos el encuentro, el trabajo asociativo de la región. Y es el deseo del Gobernador, del Ministro y de la Subsecretaria Soledad Martínez seguir sosteniendo, fortaleciendo las políticas públicas del sector turístico con programas como Pueblos Turísticos, que benefician la articulación y el turismo de base comunitaria, con programas de financiamiento como el Programa de Desarrollo Turístico, que también permiten el financiamiento de pequeñas obras turísticas en toda la provincia, con programas de capacitación constantemente para el sector y también con programas que permitan el desarrollo de nuevos productos, como son el turismo termal, el turismo del vino, el turismo rural y también así el turismo de polo, pato y golf. El desarrollo de circuitos que permitan de nuevo el trabajo asociativo articulado dentro de la región, así que celebro que esté toda la región del Polo 3 aquí también. Y bueno, esto nos va a permitir no solo seguir desarrollando un turismo en aquellos destinos ya consolidados, sino también en los destinos emergentes para poder tener un turismo en toda la provincia y todo el año. Ese es nuestro objetivo, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, celebro el encuentro. Gracias. A continuación se dirige a todos ustedes el Intendente Municipal. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mucho protocolo para turismo rural, así que... Primero agradecerle particularmente a todos aquellos que hoy están presentes, aquellos que han hecho muchos kilómetros para venir, a compartir esta jornada, agradecerle profundamente a Carolina, a todos los que lo han hecho posible y el apoyo permanente del Ministro de Augusto y de todo el Gobierno Provincial al Distrito. Agradecerle también a los prestadores y agradecerle a los artesanos locales que han trascendido la frontera de nuestro distrito hace mucho tiempo ya, incluido la frontera del país, como Néstor, como Platero, Miguel, y veo la gente allá del Pato, que el primero de mayo estaba cumpliendo 70 años, si no me equivoco. Vamos a estar festejándolo, el último ganador del Abierto. No quiero entrar en discusiones con la gente de General Belgrano, pero somos en la zona, por lejos, digamos, el mejor equipo de Pato, y mi corazón está en Villanueva como corresponde, así que muchas gracias a todos. Para nosotros esta reunión, y en lo personal, tiene algo muy personal, tal vez muchos de ustedes sean la primera vez que entran, pero tiene algo muy singular, con Bianca, que la veo acá, a Gastón, que quiero agradecerle quien fue hasta enero al Secretario de Turismo y parte seguramente de quien desandó este trabajo. Esto, los que son de Rancho saben que hasta hace muy poquito tiempo no era ni cerca lo que es hoy la estación de trenes. Estaba, de hecho, ocupada por familias que habían quedado excluidas ya por el año 2000, 2001, y había cinco familias viviendo en lo que hoy estamos disfrutando. Y la verdad que para nosotros poder haberlo recuperado, le veo ya a don Miguel Agiles, parte de haber recuperado la historia que tiene esta estación, y parte de eso el museo, tiene que ver con este sentimiento que entendemos por el turismo rural. Para nosotros, haberlo hecho acá, y después de tanto tiempo, aquellos que somos de Rancho, y ver pasar lo que se había convertido en la estación, es recuperar parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio histórico y fundamentalmente arquitectónico, así que para nosotros es doble alegría poder recibirlos acá. Recién Alejandro hablaba de este trabajo, de esta circunstancia en la que nos encontramos en términos económicos, pero estoy convencido de que siempre se generan oportunidades en las crisis. Estoy convencido de que el distrito tiene un gran potencial en lo que es el turismo rural, y que tenemos entre nosotros riquezas que ni siquiera nosotros que estamos criados y acostumbrados a verlas a diario, tal vez las podemos visualizar, y que aquellos que son prestadores tal vez lo saben, porque cuando reciben todos los fines de semana gente, o vecinos tal vez del conurbano, no tan lejos, valoran cuestiones que para nosotros son del día a día, el dejar la bicicleta tirada en los pueblos nuestros en la puerta de la escuela, o la tranquilidad para dormir la siesta, o de no escuchar ruido, o disfrutar tal vez de algún camino rural o algún paseo, cosa que nosotros tal vez andamos tan a la corrida todos los días y hemos nacido y no hemos criado así, que ni siquiera percibimos esas cuestiones. Estoy convencido que además, un pueblo que tiene casi 240 años de historia, tiene mucha historia para ofertarle a los vecinos, en arquitectura, en estancias, tengo una estancia donde se desarrolló, allá en el Cerca Villanueva, una estancia negreta donde se desarrolló el primer partido polo, y tantas cosas para nuestra gente. Creo que hay un terreno muy fértil para trabajar, que genera mano de obra, que genera movimiento, y que sinceramente, más allá que discutamos la participación del Estado, el Estado no puede hacerlo solo. Seguramente, deberemos tener la mayor responsabilidad de ser los articuladores con ustedes, los prestadores, pero también debemos entender que tenemos que empezar a prestar un servicio de calidad para el turista, que tenemos que entender que ese turista genera no solamente ingresos para cada uno de los prestadores, sino también genera un derrame en el resto de la economía, y que tal vez ese turista que se va puede volver. Entonces tenemos que articular, trabajar de manera mancomunada, para empezar a acercarme en cada uno de nosotros, que ese turista que viene, viene a aportar a nuestra comunidad, a nuestro desarrollo, y que si ese turista se va contento, seguramente vuelva, como le pasa a cada uno de ustedes, que los atiendan en cada uno de sus cabañas, en cada uno de sus lugares, para que vuelva, debemos entender eso con el resto de los prestadores, que no es solamente el lugar donde viene el turista y se aloja. El prestador también tiene que ver cómo lo atendemos en los restaurantes, cómo lo atendemos en la guía de turismo, cómo lo atendemos en los distintos lugares, que están cada una de nuestras comunidades, para que se vuelva a su localidad, con alguna riqueza que tenga que ver con el trato, con lo que conoció, y que pueda hacer que además volvamos, y en esa estadía que tiene ese turista acá, no solamente trabaja quien hoy es el prestador principal, que es la estadía, sino tal vez los artesanos, tal vez aquellos artesanos que hacen manualidades, aquellos que hacen comidas domésticas, con comidas, digamos, particulares de esta zona, y ese turista es una fuente de riqueza para toda una comunidad de desarrollo, así que invitar a los prestadores y a todos aquellos que tienen algo que ver con el trato del turista a acercar en esta realidad del turismo, lo que genera el turismo, el impacto que tiene en toda nuestra comunidad. Al resto, sé que lo que estoy diciendo no es ninguna novedad, seguramente, pero aquellos que no tenemos una tradición histórica de turismo, de atender el turismo, tenemos que empezar a hacer carne en esta cuestión. Muchísimas gracias a todos, deseándoles que tengan una linda estadía, que sean bien atendidos con la espectralidad de nuestro pueblo, y que tengan aquellos que dejaron un buen regreso a sus casas. Muchas gracias. Seguidamente, podemos disfrutar de un video institucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!